Buenos días. Gracias, Señor. Gracias porque, más allá de mis infidelidades, Tú permaneces fiel. Año 1970, mi ordenación presbiteral. Aquí estoy con mis soliloquios, pensando en voz alta. Ahora, todavía faltaban tres meses para terminar el curso. Pero, juntamente con mi compañero y el padre maestro, prefecto, planeamos celebrar la ordenación antes de terminar el curso. El padre provincial no estaba en la provincia, en España, concretamente. Estaba en la delegación de Argentina. Y cuando fuimos a hablar con el vicario provincial, nos planteó por qué no esperábamos al terminar el curso. Y nuestra propuesta fue que eran otros tiempos, en verdad. Y mi pueblo era agricultor. La mayoría trabajaba en el campo. Y yo le dije que mi proyecto era preparar la ordenación con tres días de conferencias de parte del padre Oliver. Y que, si esperábamos en junio, la gente estaría más ocupada en las tareas del campo. Y con esta sabiduría popular, el padre Jaime Barceló, que era el vicario provincial, me respondió o no respondió. Tienen ustedes razón. En tiempo de melones no es tiempo de sermones. Bueno, una de las anécdotas. Proclamamos que fuera el día de San José. Y cuando visitamos al señor obispo, Rafael, y le propusimos el día y le propusimos el día y que fuera en nuestra parroquia del pueblo, de Solinas, él también, un poco irónicamente, nos dijo, pero el día de San José lo veo un poco difícil. Porque el maestro de ceremonias se llama José. Y no sé si este día querrá trabajar. Valga también la anécdota. Entonces, lo programamos para la víspera de San José. En este día fuimos ordenados. Yo celebré la primera misa el día de San José. Mi compañero, Padre Antonio, la celebró el domingo siguiente en su pueblo. Esa es la colonia de San Jorge. Anécdotas de otros tiempos que uno va recordando. Seguramente mi compañero recordará muchas más anécdotas. Para ciertas cosas, él tiene una gran memoria. Pero, como decimos también, el hombre propone y Dios dispone. El año pasado nos habíamos propuesto celebrar el 50 aniversario con el actual obispo de Mallorca e invitar a todo el pueblo y también a los de la colonia de donde es el Padre Antonio. Ya teníamos muchas cosas preparadas, sobre todo para invitar al pueblo. Mis familiares habían preparado empanadas. Estaban a punto ya mi sobrino de preparar muchas cosas. Pero ante la situación tuvimos que suspender. No se pudo hacer la reunión, el encuentro. 50 años son muchos años. Muchos de los que habrían asistido no vivían entonces. Otros sí. Pero muchos, algunos de mi edad, también ya nos dejaron. Dios dispone. Por esto quiero agradecerle una vez más esta larga vida que me ha concedido, no solo a mí, sino también a mis hermanos. Yo soy el sexto. Tengo dos todavía por detrás. Pero calcular de tres en tres años. Tengo un hermano que tiene 84. Una hermana que celebrará los 87. otro hermano a punto de celebrar los 90 y uno que ya lo ha celebrado. Y la mayor ya nos dejó. Gracias por todo lo que he vivido en mi familia. Pero también en la gran familia del pueblo de Dios. Algunos de mis hermanos me comprenden más que otros. Yo me debo. Me debo a mi vocación. Claro que me acuerdo de mi familia. Pero mi familia es el lugar donde vivo. Para esto me hice sacerdote. Todavía recuerdo el día de la primera misa. Todo el pueblo pudo participar de una pequeña merienda preparada también por mis hermanos, mis familiares, mis primos. Mis padres se extrañaban de que no hiciera algo especial para la familia. Bueno, logramos que en el ayuntamiento nos dejaron una sala y ahí pudieron estar mis hermanos y la familia más allegada. Pero yo, un momento dado, me levanté de la mesa y me fui a estar con el pueblo. Ya sé que soy un poco raro, pero necesito el pueblo. Necesito compartir la fe con creyentes y no creyentes. cincuenta y un año de mi ministerio felviteral. gracias, gracias, señor. Gracias. Porque muchas veces lo he dicho, ¿por qué a mí y no a otros? ¿Por qué me has dado el don de la perseverancia? y otros lo han intentado, pero lo han dejado. No te han dejado a ti, pero no le diste este regalo de la perseverancia en la vocación. Recuerdo también que en la primera mesa, la lectura primera que le di fue un texto del profeta Amor. el profeta de la justicia social. El Evangelio era el de Marcos en donde después de la resurrección Jesús invita a ir al mundo entero al mundo entero para proclamar el Evangelio. Yo me he quedado ahí en España, pero sí tengo muy presente el mundo entero. Tengo muy presente que tú viniste para la salvación de todos y que el hombre es invitado a creer en este gran misterio de todo un Dios hecho hombre. Todo un Dios hecho hombre que nos revela que Dios es un padre que nos ama y que ha elegido a unos hombres de medio del pueblo para que prolonguen a través de la historia su entrega para vida nuestra hace esto en memoria mía que hay que hacer en memoria suya entregando al hermano como él se entregó el que cree en mí no sabrá lo que es morir para siempre esta es mi fe esta mi esperanza con esta fe y esperanza me esfuerzo en vivir la caridad soy muy consciente de que he fallado pero me encomiendo totalmente a tu misericordia tú eres rico en misericordia y perdón el año anterior en el 2019 celebramos el 50 aniversario del grupo de minusválidos amigos de los minusválidos y en la celebración me comprometí a invitarles a una gran paella en mi 50 aniversario de ordenación presbiteral sí amigos lo tengo presente y mi proyecto sigue en pie y cuando Dios lo disponga nos reuniremos para celebrar nuestra amistad para celebrar la misericordia de Dios hacia nosotros lo tengo presente lo mismo que con mi compañero estamos comprometidos a que en seguida que se pueda invitar al pueblo a todo el pueblo a una buena merienda para celebrar la bondad de Dios para celebrar nuestra amistad gracias señor por estos años que me has dado y perdona mis infidelidades sigue protegiéndome sigue dándome fuerzas para anunciar no solo de palabra sino también con los hechos pura amor hacia toda la humanidad no solo no solo no solo no solo Gracias.